Primeros pasos con la 4G CAM Compact de Orange ¿Cómo instalar la 4G CAM Compact de Orange? Si has adquirido una 4G CAM Compact de Orange y no sabes por dónde empezar, hoy te contamos los primeros pasos que tienes que dar para que quede perfectamente instalada. Para comenzar, abrimos la tapa que se encuentra situada en la parte trasera de la cámara e introducimos nuestra tarjeta SIM. Si queremos aumentar la memoria de la cámara, también podremos insertar en esta parte una tarjeta microSD. Y si tenemos poca batería, en esta parte se encuentra situado también el puerto de carga. En la parte superior de la cámara encontramos en el centro el botón de encendido y apagado. Simplemente pulsamos durante unos 4 segundos y en cuanto oigamos el sonido ya estaría encendida o apagada. Al lado encontraremos el botón para seleccionar el modo de vídeo o foto y en el lado contrario el piloto LED, donde podremos comprobar el nivel de batería de la cámara pulsando el botón de encendido y apagado dos veces seguidas. Ahora ya puedes empezar a capturar tus momentos preferidos. Gracias por ser de Orange.